Ahora volvemos al caso de Alejandro Toledo con el abogado Carlos Caro. Doctor Caro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Encendidos. Gracias a usted, ¿Cómo está? ¿Con cuáles de los cargos considera usted que va a ser más viable el proceso de extradición en corto plazo? ¿Con cuáles de los cargos que se le acusa Alejandro Toledo? Porque no tiene uno, tiene varios. Claro, creo que los temas más fuertes son el de corrupción y el de tráfico de influencias, ¿No? Aquí hay un hecho claro de corrupción en la medida que la fiscalía ya ha logrado hacer o conseguir toda la ruta del dinero. Desde el pago de Odebrecht, que fue lo que atendió el caso hace un par de años y su primera detención, pasando luego por la forma en que se entregó a Maiman, la la forma en que Maiman se lo devolvió a Toledo a través de la offshore. Entonces, en la medida que toda la ruta del dinero ya se conoce, está claro que acá estamos ante un caso de corrupción, y es uno de los puntos más fuertes para la extradición. Y por otra parte, es el tema del lavado de dinero, que para las autoridades americanas es un tema muy sensible y absolutamente complementario con las implicaciones por corrupción, ¿No? Pero creo que esos son los dos puntos fuertes que van a pesar en la decisión final que toma el tribunal sobre la extradición. Hay un plazo que las autoridades norteamericanas han fijado, y es este viernes. Este viernes lo que queremos es un poco adelantarnos si la figura de libertad bajo fianza, libertad obviamente que no implica que lo absuelven de los cargos, sino es que sigue el proceso libre en su casa probablemente, ¿No? Esa figura es viable dentro de su experiencia, de los casos que usted conoce, que él deposite una cantidad de dinero que se le exija, y pase a seguir el proceso en libertad. Eso es perfectamente posible, considerando que en los Estados Unidos está bastante claro que las detenciones solamente se aplican para quienes estén cometiendo o hayan cometido delitos gravísimos, delitos contra la vida, tráfico de drogas, terrorismo, etcétera, y para casos como estos, que son casos de corrupción, la detención es una excepción que está ligada solamente la ausencia de arraigo, y yo podría alegar que él tiene arraigo y que él puede pagar una fianza o garantizar la fianza, porque no hace falta necesariamente pagarlo, tenemos que se puede dar una garantía inmobiliaria, por ejemplo, patrimonial, si la tuviera, de él o de un tercero, como pasó con el caso del señor Burga, el señor Burga, Manuel Burga me refiero, fue detenido en Perú, estuvo preso cerca de un año, fue extraditado a los Estados Unidos, que era donde era requerido, y a las cuarenta y ocho horas ya estaba libre bajo fianza, luego fue suelto por el tribunal, esa es otra situación, pero en cuanto a lo que es la comparecencia de detención, en cuarenta y ocho horas propuesto en libertad, porque pudo garantizar el pago de una fianza. Y en el caso del señor Burga, el desenlace fue que resultó absuelto de los cargos que se le acusaban en la justicia norteamericana. Abrimos otro capítulo, ayer el fiscal Vela mencionó que también van a solicitar la extradición de Lian Karp. Aquí las complejidades de las nacionalidades, hemos visto muchos casos de personas con doble nacionalidad, cuyos países los protegen. ¿Qué luces nos puede dar al respecto, qué ilustración tiene usted sobre este, sobre esta posible extradición? Claro, si se pidiera la extradición de la señora Lian Karp, para empezar, tendría que haber ya una carteta formada en relación a ella, y para efecto de que esto se pueda tramitar ante la autoridad que la detenga, ojo, porque la señora Lian Karp, si se mueve a su país, ya el pedido de extradición no tendría que quedarse en los Estados Unidos y no tendría que hacer en su país, o en cualquier país de Europa, si te surge una alerta roja, lo que implica en buena cuenta que donde sea detenida, como lo hacía en su momento el juez sinostrosa, ahí se tramita ya el pedido de extradición, ¿no? Ella lo que tiene es un pasaporte europeo, donde se conoce, ya, y como pasaporte europeo, lo que podría suceder es que reciba, digamos, alguna protección, pero que no va más allá de la protección normal que puede tener un ciudadano de Europa, ¿no? Hay que considerar que entender que Europa es una zona que está bastante comprometida con lo que es la persecución y sanción de hechos de corrección y hechos de lavado, considerando además de que la señora Lian Karp es un personaje expuesto políticamente según la regulación antilavado, lo que hace que las autoridades tengan un mayor interés en cumplir, digamos, con los tratados de extradición, porque estamos hablando no de cualquier ciudadano, sino de ciudadanos que han tenido poder político. Pero en este momento ella no tendría ningún impedimento para dejar los Estados Unidos y permanecer en algún país de la Unión Europea, cuyo pasaporte le permite un ingreso como cualquier ciudadano europeo, ¿no? ¿O hay algún impedimento sobre ella para que abandone los Estados Unidos? No, ninguno. Hasta donde sabemos incluso, hasta donde sabemos, no existe una orden de detención contra Lian Karp en este momento dictada por las autoridades peruanas. Eso es lo primero que tendría que darte, porque si va a haber una acusación contra ella para ser llevada a juicio, tendría que darse un mandato de detención nacional e internacional. Lo último significa, como decía hace un rato, que se generó una gata roja contra ella. Mientras todo eso no pase, ella puede moverse libremente por cualquier de estos países. Muchas gracias, doctor Carlos Caro, abogado penalista. Él es un docente en la Universidad de Lima, gran colaborador de RPP. Gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.